Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no My heart beating Boomba, booma Beating, beating hotter Boomba, booma I love my heart beating Boomba, booma Beating, beating hotter Boomba, booma Yeah, yeah Yeah Tanto, tanto, tanto llevo Pero no encuentro rastro Que me queme el día, si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no voy My heart beating, bomba, bomba Beating, beating harder Bumba, bomba, my heart beating Bomba, bomba Beating, beating harder Bumba, bomba Yeah, yeah, yeah My heart beating, bomba, bomba Beating, beating harder Bumba, bomba Out of my heart beating Bomba, bomba Beating, beating harder Bumba, bomba Bumba, bomba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.